La puesta en marcha del nuevo Estatuto del Estudiante Universitario ha reconocido el papel que los alumnos superiores juegan en los centros académicos. La creación del Consejo del Estudiante Universitario es una prueba de ello. Va a ser una vía de comunicación bastante directa con el Ministerio, porque ya no tenemos un interlocutor intermedio, sino que realmente nos reunimos todos con el Ministerio. Entonces los problemas pasan directamente, no creemos y tenemos la esperanza de que no se van a perder por el camino, porque ya los planteas directamente en una mesa. La representación estudiantil cobra importancia en los dos capítulos que recoge el manual. Sin embargo, hay carencias sustanciales que preocupan a los estudiantes de la UNED. El Estatuto, cuando lo lees, está básicamente pensado para las universidades presenciales. Es decir, las referencias que se hacen en el Estatuto a la educación universitaria, al estudio universitario a distancia, son mínimas. Entonces, esa es una de las reivindicaciones que nosotros tenemos. Somos la única universidad que tiene dependencia del Ministerio de Educación y hace muy poca referencia a los estudios a distancia. El Vicerrectorado de Alumnos de la UNED ha establecido su primer campo de acción en los Centros Asociados, con el objetivo de informar, difundir y promocionar el contenido del Estatuto. En el programa de formación que tenemos de personal administrativo de los Centros Asociados, pues les hemos metido, les hemos incluido la referencia y la normativa y las novedades del Estatuto del Estudante Universitario. Lo mismo con los directores de Centros. Desde el punto de vista interno de la Universidad, pues con los decanos, facultades y escuelas, trasladándoles y explicándoles cuáles son los puntos novedosos que incorpora el Estatuto del Estudante y, sobre todo, contando con los propios estudiantes. El asociacionismo universitario es otro de los elementos que favorece el nuevo Estatuto Universitario. La Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UNED ya cuenta con 200 socios repartidos por todo el mundo, entre estudiantes en activo, egresados y personal vinculado a la institución académica. Un lugar de encuentro para participar en la vida universitaria y que promueve acciones de desarrollo cultural y formación. Lo que pretendemos conseguir es que los antiguos alumnos y amigos de la UNED sigan vinculados a la propia universidad, sigan vinculados, sigan aportándole lo mejor de sí mismos y también reciban de la universidad el reconocimiento por haber estado con nosotros y haber pasado por nuestras aulas. Lo que nosotros aportamos de diferente es que esta asociación nace también con el objetivo y es otra de las tareas que estamos realizando durante este año, es la de empezar a aperturar delegaciones en todo el territorio UNED, es decir, vinculado a los centros asociados y que en cada uno de los centros asociados donde exista un grupo de antiguos alumnos o personas que estuvieran interesadas en crear la asociación allí, crear la propia delegación. A finales de octubre, la primera Asamblea General de Socios marcará una nueva etapa de este proyecto. Lo que sobre todo pretende la asociación es la colaboración entre los miembros, los propios asociados, la propia universidad, otras entidades colaboradoras y sobre todo también favorecer la información que pueda resultar de interés para los propios asociados, bien sea de mercado laboral, bien sea de actividades culturales, también actividades de ocio, ¿por qué no? Todo un camino que recorrer para esta joven asociación que afronta el reto de agrupar al mayor número de estudiantes del país, más de 205.000 con presencia en 11 países de Europa, América y África.